Onda Algeciras, la Televisión Municipal interrumpirá sus emisiones mañana miércoles a partir de las nueve y media de la mañana a consecuencia del traslado de sus equipos de emisión y recepción de señal a las nuevas instalaciones en el antiguo edificio de bomberos. Durante la realización de los trabajos, la señal de Onda Algeciras en TDT permanecerá en negro, aunque se espera que mañana mismo sea retomada la programación especial que ocupa la pantalla de la televisión pública y que se emitirá hasta que finalice la mudanza a las nuevas instalaciones. Según la delegada de medios de comunicación en el ayuntamiento, Susana Pérez Custodio, todos los esfuerzos se centran en minimizar el tiempo de suspensión de las emisiones para que Onda Algeciras pueda seguir prestando el servicio público que ofrece a la ciudadanía.